Sergio Massa, Ministro de Economía y precandidato presidencial, habla en estos momentos, en esta celebración, en esta reunión, en realidad en este acto que se lleva adelante junto a la CGT. Frente a un desafío y frente a una obligación, como cantan los compañeros, como cantan todos ustedes, el domingo, cueste lo que cueste, pensando en el futuro de la Argentina, tenemos que ir. Y quiero decirles que así como hace unos días en el histórico salón, Felipe Vallese, hoy en este encuentro vengo a hacer lo mismo con todos y cada uno de ustedes y de sus compañeros de trabajo y de sus familias. Vengo a comprometerme, pero también a poner blanco sobre negro, que es lo que se discute el próximo domingo, que es lo que se discute el 22 de octubre y por qué es tan importante y por qué es cueste lo que cueste para los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Porque venimos, de alguna manera, en un momento difícil, en un momento donde muchos compañeros que creyeron en nosotros en el 2019, que venían de perder 20 puntos de su ingreso con el gobierno de Macri, que venían, que venían, que venían además muchos de quedar sin trabajo, casi 250.000 despidos entre el 2015 y el 2019 en la Argentina. Y les decía, compañeros, que el domingo se empieza a discutir a qué Argentina vamos, recién lo planteó con mucha claridad Agustín, están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despido, están ellos planteando la eliminación de las vacaciones pagas, están ellos planteando la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, están ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de dignidad más importante que tiene nuestra sociedad. Y estamos todos nosotros que tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, que es la responsabilidad de empezar a discutir la mejora del ingreso, que es la responsabilidad de sentarnos a la mesa para ver cómo bajando aún más el impuesto a las ganancias, cómo mejorando aún más las asignaciones familiares, cómo mejorando con una suma fija los salarios más bajos, cómo defendiendo las paritarias libres, podemos garantizar que en la Argentina el salario recupere lo que perdió con Macri y con la pandemia. Pero además, compañeros, por historia y por convicción, así como nos plantamos como los defensores de la producción y el trabajo frente a la especulación financiera como modelo de desarrollo para la Argentina, también nos plantamos con convicción como los defensores del aumento de la participación del salario en la distribución de la riqueza en la Argentina, porque de la única forma que hay mercado interno fuerte es con salarios que mejoren, que consuman, que participen aún más en la distribución del ingreso. Y yo quiero decirles que sé que muchos de los compañeros de ustedes que hoy por ahí tienen el sabor de saber que tuvieron trabajo estos años, que inclusive algún compañero de ustedes se sumó al mercado de trabajo, basta ver, basta ver en los gremios industriales, casi 230.000 puestos nuevos, basta ver lo que pasó con los trabajadores de la construcción, terminaron en el 2019 con menos de 280.000 trabajadores, hoy ya están llegando a 490.000 trabajadores. Basta ver, basta ver, basta ver con el crecimiento, basta ver. Basta ver, basta ver con esos crecimientos de empleo que hay dos modelos de país en Pugna. Pero claramente, claramente sabemos también que hay compañeros nuestros que tenían en el 2019 otra esperanza cuando nos acompañaron al triunfo, que de alguna manera nos agradecen el haber cuidado de los empleos cuando vino la pandemia, pero nos reprochan que no hayamos a lo largo de estos años recuperado el ingreso. Y nos pueden plantear, como les plantean a ustedes, enojo, desilusión, bronca y hasta ganas de no ir a votar. Y yo les quiero pedir que en estos últimos días, en cada obra, en cada fábrica, en cada aula, en cada casa de familia, hablen con ellos y les digan que no es volviendo al pasado de ajuste y dolor como la Argentina sale adelante, que en todo caso tenemos que hacer la lista de aquellas cosas que nos faltan para hacer un compromiso de trabajo conjunto para dar la pelea en el tiempo que viene. Pero no es volviendo al pasado, no es volviendo al sistema de especulación financiera con dolor para nuestros trabajadores como la Argentina se va a poner de pie. Y yo sí quiero dejarles un compromiso que tiene que ver con mi propia historia personal. Por ahí los compañeros de la UOCRA la conocen más, porque es la historia de mi familia. Pero el domingo y el 22 de octubre, cuando vayamos a votar, vamos a ir a votar en defensa del trabajo frente a aquellos que los consideran a ustedes parte de una tablita de Excel y un costo de la economía argentina. El domingo, cuando vayamos a votar, vamos a ir a votar en defensa de nuestros jubilados y su programa de medicamentos y sus bonos frente a aquellos que quieren hacer recorte porque los consideran un número. El domingo, cuando vayamos a votar, el domingo, cuando vayamos a votar, vamos a ir a votar en defensa de la universidad pública frente a aquellos que la quieren arancelar porque estamos convencidos, estamos convencidos de que el hijo de un laburante o de un desocupado puede soñar con llegar a la universidad y ser presidente y tiene derecho para hacerlo. El domingo, cuando vayamos a votar, vamos a votar en defensa del trabajo argentino y de la industria argentina frente a aquellos que dicen que hay que abrir la economía y que venga todo importado, sin importarles el trabajo de nuestra gente. A nosotros nos importa una economía argentina que ocupe lugar en el mundo, que venda, que exporte, no una economía argentina que transforme a sus fábricas en cementerios. Y por eso, compañeros, en defensa de ese modelo productivo es que vengo a comprometerme y a decirles puedo tener errores, podemos discutir en muchos temas, pero hay un tema en el que no tienen que tener dudas, voy a ser el presidente del trabajo y de los trabajadores. Y quiero invitarlos, y quiero invitarlos, y quiero invitarlos, compañeros y compañeras a defender nuestra patria. Yo escucho que dicen que el nuestro es un país fracasado, escucho que dicen que somos una sociedad de mierda, escucho que dicen que somos un país sin destino, entre otras cosas, cuestionando al modelo sindical argentino. Y nosotros que sabemos que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo, lo que tenemos que hacer el domingo es ir a votar pensando en nuestra patria, es contestarles con esa frase que decía Agustín. ¡Gracias! 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 Iba a terminar diciéndoles algo muy importante para este domingo, no sin antes pedirles, quedan cuatro días, necesitamos un último esfuerzo, necesitamos que vayan a buscar barrio por barrio, casa por casa, a pedirle a cada uno de sus vecinos que venga y nos acompañe y díganle que cada uno de los que estamos acá vamos a votar a Unión por la Patria, porque creemos que este es un país que tiene futuro, si no morimos y volvemos a nacer, volvimos a elegir la Argentina como el lugar donde nacer, una y cien veces volvería a elegir esta patria porque soy hijo de inmigrantes, porque entiendo lo que es la movilidad social ascendente y porque estoy seguro que con trabajo y producción este país se le delante. quiero compañeros abrazarlos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero terminar y despedirme de ustedes, abrazándolos, diciéndoles que amamos nuestra patria, que amamos nuestra bandera, que amamos la educación pública, que amamos nuestra tierra y a sus productores, pero que sobre todas las cosas amamos y vivimos por nuestros trabajadores. Fuerza a votar el domingo, el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar, gracias compañeros.